de la Expo Prado que comienza hoy, Leo. Sí, porque justamente hoy y hasta el domingo 19 de septiembre se va a realizar la Expo Prado en su edición 116, al igual que el año pasado. Va a tener un estricto protocolo sanitario y los visitantes van a tener que estar vacunados y con los 15 días de la inmunización completa. Para conocer más detalles de cómo se va a organizar esta tradicional exposición, una de las principales del país, vamos a estar hablando con Rafael Ferber, director de exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay. Bienvenido, Ferber. Bueno, buen día, muchas gracias. Buen día. ¿Cómo los toma el inicio de la exposición del Prado? Bueno, esperando que abra el clima, ya está aflojando. Lo otro que escuchaba tu introducción, lo que es estricto es el cumplimiento del protocolo. Realmente tenemos un protocolo mucho más flexible que el año pasado, mucho más amigable. En lo que somos muy estrictos en cumplir lo que se nos impuso desde Salud Pública. Pero realmente tenemos un aforo mucho más amplio, basados en los 15 días de la segunda dosis, como quien dice al público, a los visitantes. Y bueno, tenemos una exposición muy completa que si vienen para aquí realmente está todo muy apretado porque las empresas, todo lo que es la parte comercial y la parte ganadera, realmente han hecho un esfuerzo para estar presentes. ¿Cómo se va a controlar que el visitante haya cumplido con el sistema de vacunas? Bueno, en todas las puertas va a haber un sistema contratado. Contratamos a empresas que están en eso, digamos, que lo vienen haciendo en otros lados. Y con un teléfono simple se va a leer el código barras. En caso, digamos, se tiene hablado con Salud Pública que hay una determinada flexibilidad, en que en caso que algo de eso no ande, visual también alcanza, ¿verdad? También tenemos muchas consultas de algún certificado de extranjero. Y bueno, estando correcto, estando, como quien dice, siendo un papel oficial, también se toma como válido, ¿verdad? Ferber, dos preguntas vinculadas al tema de la vacunación. Usted decía recién que van a ser muy estrictos en las condiciones y el protocolo impuesto por el Ministerio de Salud Pública. De todos modos, entiendo que la decisión de que solo se reciba gente inmunizada completamente es una decisión de ustedes como organizadores y eso implica protocolos más estrictos. Pero en realidad tuvieron la posibilidad de elegir, optar por una opción o la otra, ¿verdad? Claro, pero el protocolo que nos manda Salud Pública, que lo recibimos hace dos días, terminamos de recibirlo, dice, si pedimos vacunación, si hacemos un control sobre la vacunación, digamos, tenemos un aforo del 70%. Si no lo hacemos, tenemos un aforo del 35%. Por eso ustedes deciden hacerlo con vacunación, con vacunados, para aumentar el aforo. Bueno, claro, nosotros, realmente por una cuestión de trabajo de todo el mundo acá, el aforo es clave. El 70% de aforo permite trabajar correctamente a todos los stands, a los artesanos, bien el público. Estamos tranquilos de que se permite en condiciones de trabajo lógicas, ¿no? ¿Y la obligatoriedad de las vacunas corre solo para el público que asista o también para quienes están trabajando en los distintos stands? No, no. Todo el mundo trabajador de la exposición, que es bastante amplio, sean... A ver, incluye a la prensa, incluye a la gente que trabaja en los stands, incluye a todo... Todo el que tenga algo que sea trabajar, se le da un pase laboral y no se le puede preguntar. O sea, todo el que ingresa al predio tiene que estar vacunado. No, los trabajadores no. Los trabajadores no. Los trabajadores no. Pero los stands sí. No, no, claro. Todo el que ven... Claro. No, no, no. Si viene a trabajar al stand, no se le puede preguntar. Claro, no se le puede preguntar. Si una empresa... Todo lo que incluya, que implique gente trabajando, no se le puede preguntar. Ah, perfecto. O sea, todos los trabajadores están excluidos de la obligatoriedad de estar vacunados. Claro, ahí tenemos que diferenciar bien, empezamos con temitas que no digo que choquen con el sentido común, pero sí que se van dando. Que es que, bueno, nosotros hacemos... En este caso está primero el derecho al trabajo que, como quien dice, la parte sanitaria, ¿no? Es claro. Porque las vacunas a mano son obligatorias a nivel nacional. Entonces, claro, para trabajar no se les puede exigir que estén vacunados. Está claro. Entonces, en este caso, en ese caso, prima la parte laboral. Después, cuando nosotros tenemos artesanos, por ejemplo, tenemos muchísimos artesanos que vienen de dos años muy complicados en cuanto a ventas, ¿no? Pymes, todo ese mundo que viene realmente pasando dos años donde no pueden trabajar correctamente. Bueno, si les limitamos el aforo por una cuestión sanitaria, también les limitamos el derecho a trabajar, ¿no? Empezamos con todas esas cosas que obviamente es muy difícil de acompasar, de equilibrar. Nosotros creemos que lo que estamos haciendo acá es un buen equilibrio. Bueno, y sobre todo nos ajustamos a las normas que nos imponen, ¿no? Ahora, todos tienen la obligatoriedad de usar mascarilla, ¿no? Los que trabajan allí porque entiendo que en el predio, en las partes que son afuera, al aire libre, para el público no hay obligación, se recomienda, pero no hay obligación de usar mascarilla sin lugares cerrados. ¿Pero qué pasa con los trabajadores en ese caso? Y bueno, lo que pasa por una cuestión de control, tenemos trabajadores que nosotros no los podemos identificar, digamos, no van con un uniforme de trabajo, son gente que está en las stands, es muy complejo, digamos, las condiciones después adentro del predio son para todas iguales, que nos parece lógico porque si nosotros tomamos que, por ejemplo, en la ciudad de Montevideo sumamos los vacunados más los menores de 12 años, yo si no me equivoco estamos en el 93% de la población, 92, 93%, no miré la app ayer, la verdad que la veníamos mirando todos los días, pero realmente la gente que no va a estar vacunada por pase laboral, estamos hablando de que son casos que casi que le podemos poner nombre, ¿no? Bien, sí queda claro que en cuanto a los protocolos, a los aforos y demás que se cumple este año, que usted decía al principio mucho más flexible, no va a haber tampoco actividad de baile, digamos, nocturna, lo que pasaba en otros años prepandemia, en Plaza Prado y demás, ahí no está habilitado el baile como en otras oportunidades. Bueno, como el año pasado y este año, nosotros lo que hacemos es ajustarnos a los protocolos que hay habilitados en la ciudad de Montevideo para este momento, entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que hay habilitado en Montevideo y es lo que hay en la rural del Prado. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos un concesionario que funciona todo el año que es en el lugar de Plaza Prado que tiene un permiso bailable para 300 personas, ¿verdad? Que es lo que hay en cualquier lado de la ciudad. Entonces, hasta 300 personas en ese local hasta las 2 de la mañana porque también tenemos el mismo protocolo de Cambadu dice 5 horas. Entonces, ese lugar habrá a las 9 y cierra a las 2 de la mañana. Hasta las 2 de la mañana funciona en ese formato. Obviamente, no tiene nada que ver con el viejo Plaza Prado, ¿no? Pero está habilitado y está dentro de las condiciones. Después tenemos una noche en la exposición que van a haber distintos lugares dentro de los protocolos que ya hay que, bueno, de nochecita a noche es linda va a haber gente que se puede quedar tranquilamente disfrutando de la noche en las condiciones que los protocolos permiten, ¿no? El visitante ¿con qué se va a encontrar de lo que es tradicional y con qué novedades va a haber este año? Bueno, va a encontrar primero que nada que traiga el certificado de vacunación, lo tenemos que decir todas las veces, que compre las entradas por la app de la Rural o por la web o si no en boleterías es todo muy fácil muy práctico y después se va a encontrar una exposición que va a notar en la vuelta del ruedo todas las embajadas como era hace muchos años con mucha fuerza embajadas que han hecho una propuesta realmente muy interesante que sabiendo las situaciones y las limitaciones apostaron por pequeños shows cortos sobre el ruedo que le van a dar mucho color tenemos un ministerio de turismo que también hace un escenario afuera pequeño y después tenemos una oferta de variedades como siempre que en el Prado la verdad que hay que recorrerlo todo es muy grande hay que venir con tiempo y con ganas de caminar también pero que van a tener de todo y después en la parte ganadera hay una muestra que es de los años de más concurrencia tenemos galpones que hemos tenido que usar para animales tenemos un galpón clausurado pero después hemos tenido que inventar situaciones para poder darle espacio a todos se espera la presencia de autoridades como es habitual para la inauguración va a ir a presidente al final les confirmó a ver hoy en la inauguración que es a las 14 horas tenemos a la intendenta Montevideo que viene con prácticamente todo su equipo de gobierno de la gestión de Montevideo después a las 16 horas tenemos una una conferencia que organiza NARU con la cámara de confederaciones empresariales que disertan varios ministros y que viene el presidente de la república como invitado así que hoy tenemos un día muy movido con muchas autoridades realmente estamos muy contentos porque tenemos tanto el gobierno nacional como fue el año pasado vuelve este año con mucha fuerza estar presente en todos los eventos los ministros todo el poder ejecutivo varios del poder legislativo y también tenemos una intendencia Montevideo con la presencia de la intendenta pero también que van a ver que en el ruedo tiene buena visibilidad y probablemente en el segundo fin de semana nos dé haya alguna sorpresita en el ruedo sobre el domingo Rafael Ferber director de exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay muchas gracias por esta entrevista a suerte en la exposición que todo salga como está previsto bueno muchísimas gracias y bueno los esperamos a todos muchas suertes gracias hasta luego bueno entonces hoy a las 14 se inaugura como decía Ferber la Expo Prado 2021